¡Fantastic Show presenta! Alejandro Sanz. Días atrás tuvo comienzo la no-temporada del programa La Voz, el trabajo en equipo que es el valorante de Tini y Alejandro Sanz. Es una de las claves del show español. La Argentina y el cantante español se van trabajando arduamente desde el principio de este año, es decir, desde el comienzo mismo de la producción de La Voz. No obstante, las primeras instancias ya pasaron y la competencia comenzó su etapa de definiciones. Alejandro Sanz es uno de los coches del propio programa y la función de Tini es de la asesora y ayudarlo con aquellas cuestiones vinculadas a los participantes del concurso. Es por eso que la Argentina se la puede ver programa tras programa ubicada al lado derecho del reconocido cantante español. Quien ocupa unos ya famosos sillones rojos desde un comienzo, Tini y Alejandro no han hecho más que manifestar lo bien que se llevan y el aprecio que se tienen el uno con el otro. Lo han expresado principalmente a través de redes sociales en las que cada uno de ellos cuenta con millones fanáticos alrededor de todo el globo. En enero, Tini compartió en su Instagram una foto con la cual el madrileño está más que contento, en la cual le indicó unas siguientes palabras. Alejandro, qué alegría y emoción estar compartiendo a tu lado la voz de España. Te admiro tanto desde que soy tan chiquita que por momentos casi ni llego a creerlo. Es un honor y un aprendizaje tan grande. Gracias por confiar en mí. Por su parte, el músico español tampoco escatimaría en elogios. En uno de los últimos episodios, la presentadora del evento hizo una alusión a la belleza de Tini Stwessel, a lo cual Alejandro agregaría lo siguiente. Pues todo lo guapa que le ves por fuera, más guapa es por dentro. Te lo digo yo. Ya dirigándose personalmente a la misma Tini, continuó diciendo lo siguiente. La verdad que te estoy muy orgulloso y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Disfrútala mucho. Gracias por acompañarme en este tramo tan difícil. La relación profesional entre Tini y Sanz no solo se vincula con la participación de ambos en el reality show español. De hecho, hace unos pocos días, la Argentina anunció el lanzamiento de Un Beso Madrid. La primera canción en colaboración entre ambas partes. Inclusive recientemente, sacaría una entrevista en la cual Tini y Alejandro hablaban del propio tema. Tini Stwessel básicamente, entre lágrimas, decía que Alejandro para ella ha sido lo más de lo más. Ya que desde que bastante pequeña ha escuchado su música y ha sido inspiración de tantas canciones suyas. Inclusive hablando que hasta el día de hoy se escucha sus álbumes completos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos. Y activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.